Terminamos con fútbol y Stuart Finlay, el nuevo fichaje de la Unión de Filadelfia, habló con los medios y dijo que aún no está en nuestra región y muestra su emoción de formar parte del club. Es un club que va en la dirección correcta y la forma en que juegan me encaja como jugador. El defensa de 25 años de edad es de Escocia y siente que formando parte de Filadelfia y jugando en la MLS podría ser elegido para la selección nacional. La MLS es definitivamente una parte. La MLS es definitivamente una plataforma que si vas y realizas definitivamente ayudará a tus oportunidades nacionales. Una de las principales razones por la que vine aquí es que si puedo jugar al nivel de que soy capaz, puedo ser parte de un juego nacional. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News, edición en español. Regresamos.